V.J. Collins Mixer Best Teams Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo De tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de mi frontismo Que solo da una paz La cara vista es un anuncio de signar La cara oculta es la resulta De mi día genial De echarte me cuesta tanto olvidarte Mixer Best Teams Olvidarte me cuesta tanto Olvidar que entre mil encantos Es mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta ahorrar O hacer cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no va Y no me canse de jurarte Que no hablas segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Un abrazo Un abrazo no se siente igual Si no abrazas a quien amas Siempre sabe más Necesito oír tu risa Necesito oír tu risa Cuando volverás Cuantas cosas no daría Por poderte hablar Por poderte hablar Por poderte hablar Todo por estar contigo Contigo Y hacernos el amor Y hacernos el amor Descudar cada sentido Y oír el corazón De mi vida Yo daría La mitad por tu perdón Todo por estar contigo Y volver a caminar Los lugares Los lugares que ahora esquivo Por temor a recordar Si lo pides Me arrodillo Si eso te hace regresar Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante Es importante Es importante Para mi Estar donde tu estas Me hace feliz Me gusta Te hablar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar De mi Y donde vayas Iré por mi Será como el amor De una novela No habrá fuerza Ni razón Que me detenga Que me detenga No podrás escapar De mi No podría Vivir sin ti Tu amor se me ha subido No podrás El amor se me ha subido De mi No podrás No podrás No podrás No podrás Besar tus labios No podrás No podrás Me gusta oírte hablar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Por donde vayas, iré por ti Será como el amor de una novela Por donde vayas, iré por la fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí Por donde vayas, iré por ti No podrás escapar de mí Controla el corazón y las ideas Todo empezó en el invierno pasado ¡Qué bien! Me enamoré sin querer y sin pensarlo ¡Ya fue! Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor junto a ti Todo empezó en un momento indicado ¡Qué bien! Ojos café Hoy tienes medio gastado Recién Te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar conmigo así? Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miraba sin quietas Unas trocas que se suben poco a poco a la cabeza Un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta La inocencia No, 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 no La inocencia En las tardes cuando se despide el sol Te recuerdo en mi mundo de ilusión Aún me cuesta aceptar la realidad Que te has ido y no volverás V.J. Collins En las noches cuando duerme la ciudad Se me escapa el alma y te sale a buscar La luna me acompaña en mi nostalgia Porque me haces falta y no te puedo hallar No es igual sin ti No es igual sin ti La vida se me escurre entre las manos No es igual sin ti Soy un barco desolado a la deriva Que no sabe a donde ir No es igual sin ti No es igual sin ti No es igual sin ti Jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque en mis sueños He sido fiel Que tenga un toque especial Que sea como es Que sea como es Un aspecto tan normal Que a veces ni la ven Que no sea un huracán Que nunca eclipse al sol Un aroma familiar Que sea casi bien Que sea tanto amor Que escribo en un cartel Que escribo en un cartel Un hombre Busca una mujer Esa flor desconocida Que va Como loca por la amiguita Es Simplemente diferente Si tu la ves Más que amigo Como hermano Y ven Entrégamele La matando Y yo Soy un hombre Busco Una Mujer Mirando cosas viejas Hallé un poema En una Servilleta Casi Borrado Eran Solo unas Líneas Era Mi letra Que estaba Dedicado A la mujer Que amo Los versos Eran Tristes Y mal Logrados Pero Eran Un reflejo De Aquellos Años Los años Más Terribles Que me han pasado Y mientras Los leía Me ahogaba El llanto No me acostumbro No No me acostumbro Todavía Al acostarme La recuerdo Y al despertar Amor Tiemblo De miedo Al descubrir Que solo Estaba En Mis sueños No me acostumbro No No me acostumbro Hice mil Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Deje de preguntar Amigos En Común Pero Me siento Que estoy preso En aquel tiempo Todo un año Tan sola Por aquel amor Que estragasó Aferrada Que el amor Jamás A ti Y a bordería De momento Todo cambió A tu vida He llegado Yo He venido A cuidar Tus pasos Y a sanar Tu herida Aquí estoy Yo Aquí estoy Yo Aquí estoy Yo Para darte esperanzas Y llenarte De emoción Aquí estoy Yo Aquí estoy Yo Quien ahora Te estrecha En sus brazos Y te llena De su amor A cada rato Te abrazo a mi pecho Y siento Tu cuerpo temblar Y me dices Que es un algo Extraño Que no puedes Controlar Y que el único He sido Yo Que tu cuerpo Descontroló Que lleno Tus deseos Que te entregue a mi cuerpo De que pasen las horas Y te llene de sexo Para todo el amor Que deseas Aquí estoy Yo Colleen Aquí estoy Yo Aquí estoy Yo Para darte los besos Caricias Que siempre deseabas Vivir aquí Vengo yo Aquí estoy Yo Aquí estoy Yo Aquí estoy Yo Yo Llámame Bésame Abrázame De mil maneras Haz lo que tú quieras amor Y hace lo que tú quieras amor Aquí estoy Yo 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 Y te juro que me quedo Mixer Vestinos En su ventana yo cantaba Y con el corazón decía Ha llegado la esposa mía Debo marcharme ya, dulcilla ¿Qué estás haciendo yo? No llores Porque tú sabías ya Que yo era casado Adiós Lucía, ya debo marchar A otro en tu balcón encontrarás Ya, ya, ya Adiós, adiós Lucía Quiero hacerte el amor y tú te alejas Quiero besar tus labios Y me esquivas Toda mía de los pies A la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacer lo que se vuelva Tu divieta, tu divieta Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor, mil cosas nuevas Apúrate, llenarte, llenarte el amor Y el tiempo que se vuelva Ya no regresa Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Sin más esperar Quiero hacerte el amor Quiero que sientas Que la vida se enciende adentro tuyo Con el fuego que corre por mis venas Quiero hacerte el amor Quiero sentirte Toda mía de los pies Toda mía de los pies A la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacer lo que se vuelva Tu divieta Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor, mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va Ya no regresa ¡Ay! Quiero hacerte el amor Quiero morderte los labios, mamita Quiero llenarte toda Y sentirme dentro de tu cuerpo Quiero hacerte el amor Sentirte, mamacita, todita Quiero llenarte toda Y que aprendas del amor, mil cosas nuevas Fue en un pueblo con mar Una noche Después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción Al oído Y te pongo un pobata Como una canción Que me dejes abierto El calcón de tus ojos Te data Loco por conocer Los secretos De tu dormitorio Esa noche canté Luego todo pasó Luego todo pasó De repente Tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió Lo debajo de tu falda De tu falda Caminito al hostal Nos besamos En cada parola Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez Y las once Las doce Y la una Y las dos Y las tres Y de escudos A la noche Se nos encontró La luna Dios Ayúdame Por fin A decir Devuélveme Las ganas De mi Que ella robó De mi Dios Enséñame A olvidar Aquel amor Recoge Mis pedazos Por favor No, 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 no No me dejes Así Oh Dios No entiendo Cómo pudo suceder Mi lluvia de pasión Quiso caer En medio de la arena Del desierto Dios Me queda mucha vida Que vivir Perdona 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 Si me pasó De insistir Pero este amor Se tiene que olvidar Dios Oh Dios Dios por favor Yo te lo ruego Echa mi amor Pronto al fuego Saca el dolor De mi pecho Que no puedo más Este amor Este amor Es un peligro Es tempestad Y castigo Échame Échame Dios Una mano Que quiero olvidar Dios por favor Yo te lo ruego Echa mi amor Echa mi amor Pronto al fuego Saca el dolor De mi pecho Que no puedo más Este amor Este amor Es un peligro Es tempestad Y castigo Ella me dio Es una mano Que quiero olvidar V.J. Collins Ay mi Dios No me dejes así Saca el dolor Que tengo en mi pecho Al olvidarla Y ser feliz Ay mi Dios No me dejes así Que con tanta pena En el alma Ya no podré resistir Ay mi Dios No me dejes así Este amor Es un peligro Quiero olvidar Mi Dios Lo que con ella viví ¡Eh! 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 Gotas de lluvia No es del rocío Lágrimas que vienen Del corazón Bota de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Mixer Best Teams Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fui por aquí Y fácilmente no en tus dedos caí Un trago amargo que de ti decidí Ahora no sé, no sé qué será de mí Bota de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Bota de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor V.J. Collins Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó, no le importó que yo quisiera temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por tu culpa yo quisiera doy Cosas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Cosas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Que gran azul, que me calentó Otoño triste, con el frío llegó Que gran azul, que me calentó Otoño triste, con el frío llegó Poco a poco Me fui quedando sin respiración Sin una explicación Mucho te quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir Sin ti para qué existir Que gran azul, que me calentó Otoño triste, con el frío llegó El alma al sol, que me calentó Otoño triste, con el frío llegó Otoño triste, con el frío llegó Otoño triste, con el frío llegó Cosas de lluvia Cosas de lluvia De mi valor Que yo quiero saber la forma De olvidar tu amor Cosas de lluvia Cosas, 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 cosas No fue el rocío Es de ilusión Cosas de lluvia Cosas, 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 cosas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video